como están chicos espero que hayan pasado unas navidades muy bonitas hoy vamos a ver el último episodio de analizando fotos de suscriptores recuerden que les había puesto un reto durante todo el año hubo un par de meses que me perdí porque tuve muchas ocupaciones y muchos vídeos pendientes pero este lo vamos a dividir en dos partes esta es la primera parte ustedes saben que estos vídeos se hacen un poquito largos analizando sus fotos muchas gracias a todas las personas que usaron el tag reto 12 fotos leo para enviarme sus fotos por instagram vamos a revisar las últimas del año vamos a empezar con este vídeo esta primera parte ya mismo la primera foto la envía beat blind guión bajo doble a y es un retrato en plano general a mí me encantan los retratos en plano general por una simple razón tienen contexto y tú puedes hacer que el personaje se relacione totalmente con su entorno por ejemplo ella está vestida de un color a ver tiene una falda del mismo color del cielo tiene un cabello de un color tierra parecido al color rojo tierra que está en la en las vías del tren creo que estas son unas vías del tren si son unas vías de tren bueno esta segunda foto por ejemplo dañó totalmente la primera fotos y esta foto habla por sí sola pero acá hay como incomodidad no me parece que sea una foto de fotógrafo me parece que esto es una foto cualquiera y acá está mucho mejor eso sí me molesta un poco estas cosas estos elementos distractores del fondo podrían quitarse pero bueno y aquí supongo que esta es la original muy buen trabajo de color definitivamente esta me gusta mucho sobre todo por la dirección que le da esta línea de aquí la siguiente la envía un amigo más en querétaro creo que se pronuncia querétaro 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 no debe ser querétaro no vamos a ver la segunda hay un close up bueno esta foto está muy genial me gusta como la luz pega en media cara y en la otra media cara se proyecta la sombra a esto se le llama split light o luz dividida es un esquema de iluminación probablemente aquí lo hiciste con una ventana o simulando una ventana mira que no necesitas un estudio o muchos recursos para hacer un retrato que tenga cierta emoción este retrato te puede perfectamente transmitir soledad nostalgia algo de tristeza incluso tranquilidad así que pues un amigo más me encanta muy buena foto muy bonito foto la siguiente le envía quino juan shot quino juan shot estos nombres de ustedes están muy geniales esto es a ver una escena parece una foto muy cinemática en el sentido en el que parece una escena de una película puedo perfectamente ver como la cámara podría estar esperando con persona gente por acá o haciendo un paneo hacia el lado derecho a ver tenemos una escena aquí tenemos unos personajes cortados que a ver compositivamente esta foto creo que funciona porque personaje principal está acá está bien encuadrado y creo que detrás de él hay un mundo no todo este espacio que vemos aquí pueden perfectamente ser las dudas del personaje lo que él está pensando quizá no está ganando el juego no sé si están jugando pero podría suponerlo está en un juego de cartas de dominó de alguna cosa están en una mesa varios hombres debe haber un juego o trago o alguna cosa esto es definitivamente una escena y da mucho a la interpretación por eso me gusta esta foto además que los colores y la iluminación están muy bonitos hoy parece que estoy echando muchas flores a todos pero no se preocupen que seguramente más adelante tendré cosas negativas que decir de las cosas negativas se aprende mucho más que de las positivas esta continuación me gusta muchísimo muchísimo aunque le habría aumentado un poco el contraste es toda una escena me recuerda mucho este verde me recuerda mucho al verde matrix no sé si se acuerdan quizás ustedes están muy jóvenes para recordar eso la gran mayoría de ustedes quizás ni siquiera sabe que es matrix yo acabo de verme la cuarta película me pareció muy buena no fue nada de lo que yo creía pero me pareció que estuvo muy buena y esta foto definitivamente creo que le falta un poco de contraste no estoy seguro de estos puntitos de bokeh que le colocaste acá en edición si seguramente colocaste la imagen de esos esos círculos allí cambiaste el modo de blending a overlay oa luz suave oa screen oa algo que haga que quede solamente los círculos no estoy seguro que me gusten mucho quizás me habría gustado ver una luz caer sobre ella si como esos rayos eso se llama god rays búsquenlo en google para que vean de lo que hablo ustedes colocan unos god rays ahí y quedan geniales no estoy seguro tanto de los punticos definitivamente le hubiera aumentado el contraste pero la puesta en escena y la composición están muy bonitas están muy geniales sobre todo que hay un contraste entre el rojo del cabello de ella y todo lo demás verde no me parece que es un elemento muy importante el uso de colores complementarios una buena composición colores complementarios una buena pose está muy bien que le faltó creo que le faltó un poquito al revelado pero pues esas son cosas que se van mejorando con el tiempo la siguiente foto me encanta esta foto me gusta mucho mira que persiste el verde con el rojo el verde y el rojo siempre me han parecido una de las mejores combinaciones de colores que hay además que esta foto está torcida pero funciona perfectamente si me recuerda mucho un vídeo de billy eilish que se llama body a friend body a friend ese vídeo es muy tenebroso tiene pasillos como este solo que aquel es un poco más monocromático me gusta mucho la dirección de las luces y parece un rayo todo va como todo va dirigiendo hacia ella esta foto me encanta esta foto es un asmen es un hit es una rockstar esta foto espero que las que colocaste al lado no sean peores ok está interesante pero la pasada me parece mucho mejor a ver por qué pusiste esta si esta que está acá es muy superior si no coloquen fotos malas al lado de fotos buenas escojan la mejor esta por ejemplo es algo distinta esta si pudo haber estado dentro del set pero esa 3 no nada que ver por ejemplo entre esta y esta esta está mucho mejor entonces para qué colocas esta si esta foto no está tan genial como esta no pude elegir una sola cuál te gusta más ok estás diciendo que no tienes criterio mira a ver ostos jam ostos jam no le preguntes a la gente qué foto debería quedar o hay no pude escoger no digas que no pudiste escoger no demuestres tus debilidades escoge las que más te gusten definitivamente y haz un set si con las que más te gusten a ti no a la gente porque el artista eres tú sí porque hay gente a la que le puede gustar esta foto eso no significa que sea mejor que las demás porque son personas que no están educadas visualmente tú sí entonces no preguntas tanto elige tú ten control sobre tu propio trabajo la siguiente la envía timber holf mandí porque colocas todo en inglés quieres tu audiencia muy bonita foto de una arañita muy bonita me gusta mucho se pierde un poco porque no hay mucho contraste entre el fondo o sea el verde del fondo y el color de la arañita pero está muy bonita aquí hay un close up dividido es yo odio esto tío porque no hace un recorte central y así la vemos mucho mejor si muy buena composición el horizonte nivelado con esta hoja muy bien muy bonita foto no tengo mucho que decir no está pasando mucho dentro de la foto hay que saber cuándo colocar las fotos cuadradas cuando dejarlas más panorámicas y creo que aquí acertaste creo que todos están acertando muchísimo en composición eso me gusta mucho increíblemente hoy no he tenido muchas quejas lo cual es muy bueno los felicito chicos la siguiente foto me parece también una escena muy bonita no es un acierto este brillo que colocaste aquí artificialmente no me parece que esté muy bien esto pan de dulce y steffi steffi asumo que es ella muy bonita steffi me la saludas por favor hermosos los colores esto que hizo aquí pan de dulce se llama sub encuadre un sub encuadre es cuando colocas un personaje dentro de algo que lo está encuadrando encerrando y aquí funciona perfectamente acá hay otros sub encuadres pero me parece que esto que están acá abajo no son tan buenos como este porque básicamente por la expresión si siento un poquito más de cercanía con ella en esta foto por la mirada por la boca por la pose por la mano allí en el pecho que estas de acá estas de acá me parece que como que no me importan mucho pero esta de acá arriba me parece que está muy bonita vamos a ver la que está al lado esta es la foto original muy buen trabajo de color el color el color lo fue uff casi todo acá color y la composición muy bueno muy buena elección de color la siguiente la envía arnau de dios arnau de dios arnau de dios bueno arnau de dios hizo lo que llamamos candid foto y no necesariamente tiene que ser una foto espontánea puede ser posada totalmente pero da la impresión que se hizo en un momento de descuido o en un momento espontáneo este tipo de risa que ya está haciendo acá es una risa no tan posada es más tírate una risa como como sin pensar sí y ese tipo de risas quedan muy bonitas entonces me parece muy bonita me recuerda mucho a un curso que vi de una fotógrafa en españa que se llama fotografía intimista esto parece mucho ese tipo de fotografía estos tonos cálidos la vestimenta así muy íntimo todo muy bonito que colocaste al lado espero que no hayas puesto la misma foto pero pues la misma foto pero con diferente no estas dos no me provocan nada pero esta foto si me hace feliz lo hubieras dejado sola te habría ido mucho mejor pero de todas formas muy buena composición muy buena foto las otras realmente no me importaron este sí por la expresión la expresión no es todo aquí la siguiente la envía adrián etcétera de saltillo coahuila o dónde es eso donde rayos queda nunca había escuchado de esos nombres suena como como mexicano peruano no tengo yo estoy disculpen chicos discúlpenme si no sé nunca había escuchado el nombre de esa ciudad o pueblo jamás en mi vida esta es una foto definitivamente hecha en clave baja tiene ruido eso sí se le nota que tiene ruido quizá no fue hecha con una cámara muy poderosa ni con mucha luz pero hay algo en lo que es cierta es una clave baja muy bonita tiene la cantidad de luz necesaria para que se sienta en un entorno íntimo a pesar de parecer una foto de estudio me gusta mucho que tiene cierto azul o magenta en el cuerpo y también tiene ese rojo cálido y esa luz blanca que le pega en ciertas partes la vestimenta prácticamente inexistente a excepción de ese collar que me parece que le queda muy bien está muy bien organizado si un detalle a tener en cuenta cuando vayan a hacer fotos de gente que tenga accesorios aretes collares tiaras todo ese tipo de cosas asegúrense de que estén bien puestos vamos a ver qué tienes al lado espero que no hayas puesto la misma foto pero así esto en blanco y negro no funciona está me parece que no funciona tanto porque la expresión de él está como muy muerta en la otra vale la pena porque pues no está haciendo ninguna expresión corporal como tal está allí está viendo un lugar muy fijamente acá aparece que no quisiera estar ahí y me parece que la cara daña la foto totalmente aunque la pose está muy buena blanco y negro no funciona y esto que es quita esto me que estás haciendo aquí adrián adrián dañaste un post con esto dañaste un post con todas estas fotos bien dejado está sola creo que se está haciendo un común denominador no una buena foto seguida de un montón de fotos que no valen la pena aprendamos a escoger chicos escojamos sólo lo mejor de lo mejor la siguiente foto la envía camilo franco ph de cincelejos sucre yo nacía ya en cincelejos sucre muy bonita la niña muy bonita la foto me gusta mucho no estoy seguro de esta parte de acá no estoy seguro de la pose pero tampoco me molesta tanto sabes me parece que la expresión el cabello y los colores están también que lo demás no es que importe mucho esta me parece muchísimo mejor aquí está la belleza de ella está muy bonito esta foto la expresión genial incluso el cabello húmedo desordenado le da personalidad una cosita muy importante tener en cuenta no siempre el cabello súper arreglado es mejor mira este este está como muy casual y quedó muy bonito porque porque esto le da alma esto habla de la personalidad de ella y habla de la personalidad del fotógrafo también este es el primer multi post que estoy viendo que las fotos que siguen también valen la pena muy bien posada esta foto un poco distinta a lo que uno está acostumbrado la mano se ve un poco incómoda pero hay un juego aquí mire que hay como algo si hay como una forma no hay como un cuadrado hecho con con las formas de los brazos y todo eso quizás estoy usando demasiado la imaginación al ver un cuadrado aquí pero yo lo veo perfectamente y eso es algo que me gusta mucho como tú puedes dibujar figuras geométricas con el cuerpo de una persona a esta foto ya no me gusta esta foto me parece que no vale la pena esta me parece que tampoco vale tanto la pena esta sí esta está mucho mejor habría sido genial que tuviera un labial rojo del mismo color de las uñas o colocarle labial en photoshop no sé qué tan bueno sea en photoshop camilo pero pues tenlo en cuenta está definitivamente si la habría quitado y que haya tiene que esto es una tienda o qué onda parece que sigue pero esta foto me parece que no no hace parte del como la que más me gustó podría ser esta o podría ser donde está muy de cerca esta de acá creo que es mi favorita y bueno creo que esta también me gusta pero creo que voy a preferir esta de acá esta es la mejor y bueno chicos hasta aquí esta primera parte espero que les haya gustado mucho mil felicidades a todos los fotógrafos que hicieron unas muy bonitas fotos nos vemos en la segunda parte esta misma semana les subo se cuidan mucho tengan un excelente día chao